A partir de hoy, la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora llevará el nombre del médico, maestro y amigo fundador Abraham Catase Tanaka, señaló el rector del almamate Pedro Ortega Romero, al develar la placa que lleva su nombre para la posteridad, acompañado por familiares, esposa e hijos del doctor. En homenaje póstumo, el rector señaló que decidir el nombre que llevaría el edificio no fue difícil, pues qué mejor figura y ejemplo para los estudiantes que el médico Abraham Catase, a quien describió como un hombre entregado a su profesión, a la universidad, a sus pacientes y a la familia. Yo agradezco a la familia Catase Enríquez, toda la disposición que siempre han tenido para la Universidad de Sonora. Este día, el doctor Catase, su nombre lo escribimos con letras de oro y se une a muchas personas que han sido cimientos de esta hermosa, hermosa institución que es la Universidad de Sonora. Son de las personas que elevaron a lo más alto el lema de la Universidad de Sonora. El saber de mis hijos hará mi grandeza. A nombre de la familia, Eduardo Antonio Catase agradeció el reconocimiento que la universidad le hace a su padre y dijo estar seguro que de donde esté se siente orgulloso por el nombramiento. Las lágrimas aparecieron cuando recordaba el trabajo incansable de su papá y exhortó a los alumnos poner muy en alto el nombre de la universidad y de Sonora. Fue un ejemplo de esfuerzo como persona, de perseverancia como médico, de generosidad como maestro y sobre todo de integridad como padre. Muchos quisiéramos algún día poder ser como él y solo nos queda esforzarnos y seguir su ejemplo lo mejor posible. A los estudiantes de medicina les digo, esfuércense por seguir ese ejemplo y conviértase en los mejores médicos en la especialidad que elijan. Es lo que él hubiera querido para ustedes. En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de salud Raimundo López Bukovic, directores de la escuela de medicina, maestros, alumnos y amigos de Abraham Catase. Con imágenes de Francisco Ruiz, Brenda Hernández, Noticias Telemax.